Bien, en más información quiero hacer del conocimiento de ustedes un correo electrónico que recibimos amablemente a través de nuestro correo que es alinstantetv.hotmail.com nos escribió la señora Judit Olvera de Punta Banda ella pues felicita este esfuerzo informativo, le parece interesante, le parece un buen formato como noticiero poco común, lo menciona que en el canal y en Ensenada, le agradecemos mucho y hace una pregunta, esto es a lo que la inquietud que nos manifiesta ¿Qué ha pasado con don Luis Martínez Campos? ¿Ya no ha aparecido en las secciones del noticiero? ¿Está enfermo? Pregunta ¿O fue vetado? ¿O acaso ha sido censurado? De ninguna manera afortunadamente el señor don Luis Martínez Campos se encuentra bien de salud como bueno, todos nosotros tenemos algunas cosas, algunos achaques sin embargo se encuentra bien y no, no ha sido vetado y por supuesto que tampoco ha sido censurado él es uno de los colaboradores importantes de este concepto informativo el impase que tuvo, esto es a razón de que estábamos preparando un material, un material diferente, un material de producción y esto se los anuncio porque el día de hoy les vamos a presentar a don Luis Martínez Campos Esto es simplemente una opinión con Luis Martínez Campos El asunto del transporte público en Ensenada es tema recurrente en las notas informativas e incluso forma parte del sondeo de opinión que el vigía realiza entre usuarios del transporte a quienes se pregunta si ha recibido un mejor servicio una vez que se aumentaron las tarifas del transporte y es que aun cuando se han logrado avances en los proyectos para dotar a Ensenada de un sistema de transporte público moderno, digno y eficiente aún hay mucho camino por recorrer ya que se arrastran vicios que no permiten el cumplimiento de las metas fijadas El vigía publicó información sobre una controversia surgida entre autoridades municipales y concesionarios del servicio en base a la autorización de nuevas rutas ya que aseguran los transportistas que esta no se realizó basada en estudios técnicos sino que únicamente se dio porque el Instituto Municipal de Investigaciones y Planeación de Ensenada lo avaló mediante una opinión y en este caso los concesionarios podrían tener la razón pues el IMIP debe usar basar sus opiniones o dictables en la realización de estudios técnicos sobre la situación que guarda el transporte público en Ensenada el cual hasta donde se sabe no se ha hecho de ahí que surjan las dudas sobre los beneficios que pudieran aportar la autorización de nuevas rutas si estas no fueron estudiadas en base al número de usuarios vías que recorre, áreas habitacionales que toca, número de unidades del transporte, periodicidad, costos, etc. El IMIP fue creado para eso para hacer estudios e investigaciones no para únicamente emitir opiniones y aun cuando las nuevas rutas beneficien directamente a los usuarios quienes tendrán más opciones para transportarse los estudios son necesarios ya que no se tiene una idea clara sobre las necesidades actuales del transporte urbano en Ensenada recientemente se autorizaron aumentos a las tarifas del transporte que le cuesta a los escenadenses 8 pesos por pasaje el cual podría considerarse como el más caro del país ya que en la Ciudad de México el metro les cuesta a los capitalinos únicamente 2 pesos y compare usted las unidades de transporte y la calidad del servicio en el Distrito Federal y en Ensenada la modernización del transporte también implica sistemas de operación de los concesionarios los cuales en la actualidad demuestran quien piensa muy poco o nada en el usuario o quien se le ve como una mercancía a transportar y no como una persona a la que se le brinda un servicio mientras circule en Ensenada un microbus no se contará con un sistema moderno de transporte mientras que a los conductores no se les modifique su sistema de trabajo el transporte urbano será un riesgo para el pasajero para quienes conduzcan un vehículo y eso deberá ser estudiado por el IMIP y esto es simplemente una opinión esto es simplemente una opinión con Luis Martínez Campos gracias a don Luis Martínez Campos en su sección mejorada vamos un corte y regresamos vamos un corte